Yo no entiendo por qué la gente odia a Donald Trump tanto. Es solamente un viejito con muchos sueños. Es un soñador. Digo, no digo que todos los soñadores sean buenos. Hitler era un soñador. Culero, pero tenía un sueño. Pero la verdad, yo no confiaría en un señor de la tercera edad que tenga un bronceado casi perfecto. La verdad, para mí, es muy fácil ser Donald Trump. Solo tienes que tener un chingo de dinero y decir pendejadas para que la gente se vuelva loca. Tener a la mitad del mundo en tus pies y la otra totalmente en contra. Igual que un estandupero. De hecho, Donald Trump es un estandupero. Especial Elecciones Gringas. Domingo 6 de noviembre a partir de las 4 p.m. México, 5 p.m. Colombia. Solo en Comedy Central.